¿Qué es la ciudad de Bucaramanga? Son los propios ciudadanos y en ocasiones turistas quienes más confirman el deplorable estado de las zonas que en el pasado fueron el símbolo de la capital santandereana, pues aquello de la ciudad de los parques hoy es muy discutible. No, el parque está bonito, lo que pasa es que le falta eso, lo que yo le digo, falta más desmantenimiento, bien arregladito, como ven el parque y así todo, sin limpieza ni nada, la gente le parece más fácil, llegan y botan la basura. El resbaladero que tiene una lata salida, entonces en cualquier momento se puede salir y se puede joder un niño. ¡Gracias! Bueno, la verdad que tengo por ahí aproximadamente unos 20 minutos, está recorriendo el parque y está bastante como descuidado. Tiene muchas atracciones de los niños que están como en poca tensión, están todas deterioradas. El resbaladero está acabado, la verdad que es un riesgo y fíjese que está todo reventado, un descuido ahí el niño cuando venga bajando mete la manito y se cortan los deditos de la manito. Es un parque muy lindo, tiene una frondosidad espectacular, es un pulmón para este sector de la ciudad. Lástima que los juegos de niños estén tan deteriorados, es un sitio de recreación para los niños, aquí viene uno con los niños por las mañanas, por las tardes, pero desafortunadamente no puede aprovechar todo el parque tan hermoso porque ellos pues no tienen donde jugar. El parque se necesita una fuente bien arreglada, que haya buena agua, porque al estar esa agua ahí montonada y sales puros zancudos que eso le pica a la persona y lo desinfecta. Dar dengue, arreglar la silla, por lo menos ahí se la llevaron, se la llevaron, no hay nada. Y pues vine a pasear a mis nietos y de verdad que están lamentables de estar. Y está con unas tablas, está amarrado, está en mal estado. También veo que eso no debería estar ahí, unas cosas del aseo, que supuestamente es un parque para niños y para la gente que esté bien y esos puros malos dolores. La administración los arregla, la administración los restaura y los recupera y se los entrega a nadie, es que nadie asume la responsabilidad de poder tomar el espacio público. Ese es uno de los problemas, además de que se roban las matas, además de que dañan las esculturas. O sea, no hay sentido de pertenencia en la ciudad con respecto al espacio público. Las señoras pasan y ven una matica que tiene flor y se la llevan así de frente. Le hemos dicho a toda la opinión pública, y se lo repito a ustedes que lo están viendo en internet, ¿quién quiere ayudar a recuperar los parques oponiales? Esas asociaciones que se dicen llamar ecológicas o se dicen llamar medioambientalistas, ¿dónde están? Puro papel. Y tenemos ahí el inventario de todos los parques infantiles, juegos, áreas de gimnasio a la aire libre. Y pretendemos hacer una inversión, creo que por un costo de así como de 3 mil millones de pesos, el objetivo es recuperar todos los juegos infantiles y recuperar las áreas de gimnasio al aire libre. En este momento tenemos en la página web una licitación pública que se llama Construcción de Obras de Interés Comunitario en las diferentes comunas del municipio. El objetivo de esta licitación es poder restaurar muchos de esos sitios públicos que tienen actividades infantiles, construcción de andenes, de escaleras, instalarle barandas para que los personas de la tercera edad se puedan desplazar. Al pésimo estado de la infraestructura de los parques se le suma la problemática social que predomina en ellos, especialmente porque se han convertido en el dormidero para los habitantes de la calle.